Jonathan, muy buenos días. Nos enlazamos en vivo desde el mercado La M Hermelinda. Hoy, lunes 18 de septiembre, empezamos una nueva semana aquí en este centro de abasto para conocer los precios de las principales verduras, para poder llevar a casa. La novedad, te comento, Jonathan, el día de hoy, es que la cebolla ha bajado de precio. Por ejemplo, tenemos aquí esta cebolla que está a 4 soles el kilo. Hace una semana se encontraba a 5 soles, ha bajado un sol en promedio. Y la buena noticia también es que hay cebolla desde 2.50. Por ejemplo, esta cebolla más pequeñita, las que son más chiquitas, 2.50 el kilo pueden encontrar aquí en el mercado La Hermelinda. Otra novedad también es el tomate. Por ejemplo, este tomate, que ustedes ven en pantalla, estaba hace una semana, por ejemplo, un sol 50, ¿no? Hoy lo podemos encontrar a 2 soles 50, es decir, un sol se ha incrementado el precio de este producto. También tenemos acá un tomate de un poco menor calidad, se encuentra a 2 soles, ¿no? Hace una semana también se encontraba un sol, un sol 50, así que hay un incremento ahí, ¿no?, de considerable parte de este producto. También tenemos, Jonathan, el escabeche. Por ejemplo, este escabeche se encontraba hace una semana a 7.50, sin embargo, ahora lo encontramos a 8 soles. Es decir, un promedio de 50 céntimos se ha incrementado también en diferentes calidades, ¿no? Por ejemplo, también tenemos de 9 soles, la semana pasada estaba 8.50. Vamos a conversar aquí con la casera, ¿no?, la señora Francisca, quien esté emocionada por salir en pantalla. Coméntenos. Los productos se han incrementado en la última semana, señora Francisca. Sí, de acuerdo a la producción. Como no hay producción, aumentan, pues. Hay producción. ¿Y la gente qué le dice cuando ve los precios, ¿no?, un poco elevados. Se asustan, tienen pena porque su sueldo no sube. El precio no sube, ¿no?, ese es el clamor popular, ¿no?, Jonathan, que la gente se queja porque viene al mercado y ya no le alcanza, ¿no?, con lo que trae, ¿no?, para un gasto, por ejemplo, semanal, quincenal, que vienen a hacer sus compras. Señora Francisca, ¿ustedes de qué hora está aquí en el mercado de la Armelina? Las 4 de la mañana. 4 de la mañana. ¿Y desde dónde se viene? Desde Simbal. ¿De dónde? Simbal. Desde Simbal se viene. ¿Cuánto tiempo le demora de llegar a Simbal hasta acá? Dos horas. Dos horas. Yo me levanto dos y media. Dos y media me levanto. Usted, como siempre, es una mujer trabajadora. ¿Y a cuánto tiempo viene trabajando aquí en el mercado? 23 años. 23 años. ¿Y siempre, o en qué tiempo siempre se ve estos incrementos de precios, no? Cuando no hay producción. Cuando no hay producción. Claro, cuando no hay. ¿Usted tiene, por ejemplo, acceso directo con los compradores de campo? Cuarta ya. ¿Y qué le...? De lo que trae una calle o cojo. De lo que trae una calle o cojo. Nueve. Bueno, ahí la señora Francisca está atendiendo, Jonathan. Y la novedad, entonces, es que la cebolla ha bajado de precio, ¿no? Ha bajado de precio. Le podemos contar de 2 soles 50 aquí en el mercado la Armelinda. El tomate se ha incrementado, por otro lado, a un promedio de un sol, por ejemplo, ha pasado de sol 50 a 2.50. Este tipo de tomate, por ejemplo, depende de la calidad mucho. Pueden encontrar aquí en el mercado la Armelinda. Y este es el panorama, Jonathan, que se vive el día de hoy, lunes, en el mercado la Armelinda, principal centro de abasto del norte del país. Quis comentar también que el limón continúa, su precio se mantiene, ¿no? Se mantiene desde 8 soles, 12 soles, 15 soles, ¿no? Hasta 20 soles llega a costar el precio del limón. Se mantiene aún alto este producto. Y este es el programa que se vive a esta hora de la mañana, Jonathan, en el mercado la Armelinda. Vamos contigo a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional.